¡Mándale, Máster, mándale! Hoy tú me pides, me solicitas Hoy tú me regas, también me encoras Te, 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 te Hoy tú me pides, me solicitas Hoy tú me regas, también me encoras Quien del Rabbol Quien del Rabbol Yo no soy Dios Para perdonar Tu mala intención Tu mala intención Porque soy un hombre para olvidar Y me fallaste Pero ella viejo la vida excusa Pero ella viejo la vida excusa Ahora quiero hacerme con me gusta Ahora quiero hacerme con me gusta ¡Oh! Yo no soy Dios para perdonar Pero soy hombre para olvidar Yo no soy Dios para perdonar Pero soy hombre para olvidar Hay muchas, pero qué mala decisión Yo no soy Dios para perdonar, pero soy hombre para olvidar Al pasarle a la inocencia de mi amor Yo no soy Dios para perdonar, pero soy hombre para olvidar Yo no soy Dios para perdonar, pero soy hombre para olvidar ¡Amor! ¡Ahora, le grito! Yo no soy Dios para perdonar, pero soy hombre para olvidar Muchísimas gracias a todos por estar esta noche Porque soy hombre para olvidar que me fallas Porque soy hombre para olvidar que me fallas Pero ya ves que la vida es lusa, pero ya ves que la vida es lusa Pero te llores eso me gusta ¡El que no hace parme esta noche! ¡Amor! ¡Amor! ¡No, no, 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 no ¡Vaya! ¡Vaya! Pedrito, querido, muchas gracias por estar Martín Heredia, muchas gracias, hermano ¡Total! ¡Vaya! Yo no soy Dios para perdonar, pero soy hombre para olvidar Yo no soy Dios para perdonar, pero soy hombre para olvidar ¡Ay, muchachos! ¡Pero qué mala decisión! Yo no soy Dios para perdonar, pero soy hombre para olvidar Yo no soy Dios para perdonar, pero soy Dios para perdonar ¡Ay, muchachos! ¡Toma! ¡Muchachos! ¡Muchachos! no soy Dios para perdonar Ay, eso es muy importante Pero es siempre Pero vamos más Yo soy lesb plate Y yo soy bueno ées